Música Hemos firmado dos convenios con el municipio de Goy Cruz y el municipio de la ciudad de Mendoza. Estos convenios son convenios de colaboración para la prevención del juego problemático en el marco del programa de juego responsable, teniendo en cuenta que la semana que viene es el Día Internacional del Juego Responsable y el Instituto Provincial de Juegos y Casinos, junto con el Ministerio de Salud, tiene un programa de juego responsable que es un programa gratuito, estatal, interdisciplinario, que aborda esta problemática del juego patológico interdisciplinariamente, como bien dije, que se pueden inscribir a través de la página del instituto, llamando al instituto, pero que a través de estos convenios que hemos realizado con los municipios, lo que se pretende es llegar al territorio, llegar a la gente en este contacto permanente que tiene el municipio con la gente y los dos intendentes que han firmado con nosotros nos están ayudando y colaborando para que así podamos llegar y entonces para esto, desde el instituto se va a capacitar al personal municipal. El 17 de febrero, afuera del Casino de Mendoza, en la vereda del Casino de Mendoza, se van a realizar actividades con stands tanto de la Municipalidad de Gómez Cruz como de la Municipalidad de Capital y el programa de juego responsable del instituto para abordar a las personas con distintos programas de salud en distintos aspectos, cada municipio trae sus propuestas y entonces se les van a hacer distintas actividades a las personas que se acerquen a preguntar no solo problemáticas del juego, sino problemas de salud en general.